El cuerpo sin vida del bebé recién nacido encontrado anoche dentro de un contenedor de basuras en Alicante llevaba todavía el cordón umbilical sin desprender, acababa de nacer y cuando lo encontraron llevaba muerto unas cuatro horas. Tenía todavía el cordón umbilical, era claro que era un bebé pequeñito, recién nacido. Que estaba frío, o sea que llevaba muerto unas cuatro horas así. Horrible, horrible, horrible. Era las ocho y cuarto de la tarde cuando un hombre que rebuscaba en la basura se topó con el cuerpo y se lo dijo a un vecino que pasaba por la calle. Estaba cortada la calle, cortaba por todos los sitios, no podía pasar para acá. Uno de estos que va buscando en la basura, y movió algo y salió el niño muerto. Que lo dejaron tirado ahí, pobrecito, que es una lástima. Pero los policías estaban muy alterados. Nosotros estábamos aquí en la tienda, cuando un momento vimos que llegó policía, policía, cuando no nos enteramos que era que había un bebé y que ya estaba muerto en el contenedor. Y ahí estuvieron, yo qué sé, dos horas al menos hasta que vino el juez a levantar. Y por la forma de cogerlo y por la bolsita, era muy chiquinín. La jueza llegó sobre las diez y media de la noche para proceder al levantamiento del cadáver. La policía científica está tomando huellas en este contenedor y en los alrededores, y también revisando las cámaras de los comercios de esta zona de Alicante para identificar a quien pudo haber abandonado al recién nacido. Muy triste porque con tanta gente que quiere niños y que quiere tener un bebé y no puede. Yo lo que quiero decir es que en el siglo XXI, estas mamás, estas personas, que no saben lo que hacer, que vayan al centro de salud, por favor, que vayan al hospital. La investigación se centra ahora en Darko de la Madre. Los agentes de la Policía Judicial y Científica investigan en los centros sanitarios de la ciudad para averiguar si alguna mujer ha recibido asistencia en hospitales o clínicas con hemorragias o síntomas de haber dado a luz. Y piden a los vecinos que si tienen alguna información, la pongan a disposición de la Policía Nacional.